¡Ya tú sabes! Hay una diferencia entre Abdel y el ya tú sabes. Sí, pero voy a ese punto. Yo nunca te he contado que mi abuela andaba con Rubén Darío, por eso salí tan bello. Uno le iba subiendo más la intensidad porque mi amor es podrido. Yo siempre le he dicho, mi amor es podrido, mi amor es necio. Ya me empezaban a afunar ahí por los chistes que hacía, lo normal, ya me empezaban a criticar. Los Arce son unas personas bastante ocupadas. Yo lo miro como Roquito, la verdad, un mago. Un año y medio subiendo videos, pero ni me tomaba en cuenta nadie. ¿Y cómo susistía en ese tiempo? Susistía. ¿Hubo un momento en que vos dañaste la placa de YouTube? Sí, hombre. ¿Fue en ese periodo que sucedió eso? Me frustré, me frustré, me frustré. ¡Oye, público, calmate, oíste! Ese era para que tú sabes, era para Poblito. Nos vamos a ver en la salida vos, hijo, ¿viste? No, y el más empecé a rar. Mira, yo soy el más duro de aquí, el más loco. Me dicen Black Baby, me dicen el más. Y mi cara así, Dios mío, este es sucio donde salió, digo yo. Porque hay más que son así. Ya adentrándote a la batalla. Vamos a hablar plan batalla. Vamos a concentrarnos, vamos a tener un segmento hablando de TikTok, del lado oscuro de TikTok batalla. Porque ahora sí, yo he visto todo. Mira, ¿cuánto es lo más que has ganado en TikTok? La verdad, va a haber una segunda velada. Sí, bueno, es una velada. Terrifada. ¿Alguna vez has pensado en cambiar tu manera de hacer humor? ¡Hey, mis chavalos! Welcome to the podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast de... ¡Cómo te veo show! Y estamos emocionados porque tenemos un tremendo invitado. Un invitado muy... ¿Qué se puede decir? Un dato interesante ahí para que la gente más o menos sospeche. Desinhibido. Ajá. Polémico. ¿Qué es desinhibido? Desinhibido. Un hombre que no le tiene miedo, pena, nada. Un hombre de repente, ¿sabes? Ajá. Camina con unas gafas oscuras. Comenzó delgado, ahora está más gordo. El Magia Camina no se despega las gafas porque chambeaba como soldador. Tiene buenos memes. Sí, me entiendes. Y anda super plaqueado. Super plaqueado. Estamos dando... Tiene prohibido entrar a El Salvador. Está armando un carro. Está armando un carro. De lego. De lego. Bueno, ya la gente sabe. Ya la gente sabe. Démosle la... Ya tú sabes. Ya tú sabes. Démosle la bienvenida al... Ya tú sabes. Ay... Gracias a todos los que me invitaron. Yo le dije a mi mamá que algún día a hacer videos me iban a traer altos lares. Pero mi mamá no creía. Mi mamá quería que yo vendiera agüelada. Pero yo le dije, yo voy a salir con Paulito. Yo soy yo voy a salir en los videos de Paulito. Yo le decía. Mira, aunque sea de gratis, pero aquí están. Aquí están. Conce, ¿no? Conce que no le estamos pagando ni agua porque el agua dio la llave, échate. Yo me voy, mamá. ¿Qué onda, loco? Bienvenido. Aquí siempre preguntamos, ¿cómo te veo, mamá? Yo me miro bello todos los días. Guapo, sensual, labio carnoso, ojos azules. Mira, seductora, voz sensual. Pelo verde. Pelo verde, o sea. Por eso es que usa la gafa para que la gente no capte la belleza de tus ojos azules. Claro, un poeta, un pensador soy yo. Yo nunca te he contado que mi abuela andaba con Rubén Darío. Por eso salí tan bello. Y después te despertaste. Son el hilo no reconocido, Rubén Darío, ¿no? No, mi abuela andaba con Rubén Darío. Es que mi abuela era bárbara. Con el mar que escribió el hilo también andaba. Oí vos. Con Salomón. Con Salomón. Loco, yo solo te conozco y todas las redes y casi todo el mundo. Te conoce por, ya tú sabes. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Mira, mi verdadero nombre no lo puedo decir porque fíjate que tengo un clavo. Tengo tres chavalos perdidos. Yo me imaginé. Y me están demandando por manutención. Y las mujeres solo me conozco como ya tú sabes. No, mentira, es broma. Bueno, lo del nombre, pero la demanda, sí. Yo me llamo Abdel. Abdel. Sí, es que mira, te voy a contar una historia. Mi papá se creía árabe. Mi papá decía que era árabe. Y supuestamente un presidente de Arabia Saudita. Uno se llamaba Abdel y me pusieron Abdel. 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 Ese es tu verdadero nombre. Sí. Tu segundo nombre, solo uno tiene. No, Abdel Andrés, imagínate. Andrés. El doble A. Es porque la abuela anduvo con Andrés Castro. También. ¿Cómo sabíamos? Ese Pablito. Ese Pablito. Doble A, dice el maje, con las baterías. Con esto caminé el maje con las baterías prendidas. Loco, qué bueno tenerte aquí, fíjate. Yo le he hecho varias veces a Pablito que trajéramos promesía. Que no, el maje. Y como no teníamos que invitarte, trajimos. Oye, yo me voy, man. Mira cómo es donde se está. No, el Pablito. Bueno, pues ni mojo, ya tú sabes. Que tenemos una bolsa de gente. Y ahí, guardar. Que lo sacan. Y su reto, ojalá, no hay nadie. A este, pues. Y saliste vos, loco. Mira, ¿por qué te pusiste el ya tú sabes? El ya tú sabes. Eso es en Puerto Rico. ¿Qué dicen? Eso es en Puerto Rico. Miquel, mira, este, mira, el ya tú sabes. No, no, es que siempre se llamaba el ya tú sabes. La verdad, yo no sé lo que era mío. Cuando yo empecé, yo hago videos desde 2012. Un chaval, chavalito. Pero el ya tú sabes del 2000, si no me recuerdo, 2016. A mí me recuerdo el ya tú sabes del 2016. Yo hacía videos críticas. Imagínate, lo que yo hice en YouTube cuando medio me pegué, yo lo hacía antes también. O sea, yo hacía críticas desde videos musicales. Yo era el ya tú sabes, ¿me entiendes? Un más pinta que se creía reggaetonero. El personaje va a ser, un más pinta que se creía reggaetonero. Y necio, ¿me entiendes? Entonces, un día, ¿cómo le pongo? Y estaba escuchando una canción de Pitbull y le decía, ya tú sabes, ya, ahí se va. Ya tú sabes. Ahí se va. Así dije. Mira, yo te conocí por el video de la lluvia que, no sé, como que estaba una tormenta y como que ese fue el viral. Que estaba yo viendo y dije, así me, bueno, así. Ese fue el primer video que, yo creo que con ese fue el video que te diste a conocer, ¿verdad? No, mira, es que mira, el primer video que yo subí como el ya tú sabes, fue un video donde salgo todo sucio. Porque yo trabajaba en soldadura, andaba todo suyendo de tierra. Tierra, hierro, grasa. Y estaba fregando con los bros y me siento, ¿qué pasó, mi amor? Y yo, ¿sabes? Con los lentes, ¿qué pasó, mi amor? Aquí estoy trabajando para, no me acuerdo cómo fue que decía, aquí estoy trabajando para mantenerte, oíste, bebé, mal comida, pero no te va a faltar, ya sabes, que le decían. Entonces, yo lo subo. Yo tenía cero seguidores, entonces, soy muy sincero, cero seguidores. De la nada, ese video, cuando me despierto, tenía 50 mil visitas. ¿En Facebook? En Facebook, tenía cero seguidores. ¿De tu perfil normal? No, 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 tu perfil, la página. Es que yo creé en la página, ya tú sabes, subí el video. Ah, tenía, ok. Yo no sé qué hizo el algoritmo, pero el algoritmo me sacó. Existía el algoritmo en ese tiempo. Sí, toda la vida. Sí, sí, pero era bien lento eso. No sé cómo. Yo te soy cero, yo subo el video, yo no esperando nada. Yo no esperando nada en ningún momento. Como yo siempre digo, a mí lo mío fue bastante raro. Y eso ya está descrito, ya está descrito. ¿Sabes por qué? Porque, digamos, desde el 2012 subí video. A mí nunca me pegó un video de 100 mil, ni 50 mil. Tal vez uno de 10 mil por allá en YouTube. Pero como Abdel, normal, hablando tontería. Pero vos sabes, me tocó la adolescencia. Allá después tuve que volver a clase, trabajar, trabajaba, estudiaba. Y dejé de lado los videos, la verdad. Por bastante tiempo. Tal vez subí un video cada año. A la puchica. Porque, y ahí me levantaba a las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana a 12 estaba trabajando. Después iba al mediodía de estudiar, salía casi a las 6. Después volví al trabajo para completar las 8 horas que me faltaban. Era un tequio y no, y no, y no me daba. Entonces, pero en ese entonces, las redes sociales eran distintas. Porque lo que estaban pegados era Abraham, Paulito, JR. Digamos que era un nivel de producción más alto. No estaba, o sea, yo, cuando yo llegué, no hacía lo, agarrar el teléfono y decir 3 babosadas y que te pegara un video. Para eso entonces, porque yo miraba que los videos de Paulito, micrófono, 3 cámaras, el sirviente. El enano que anda a Paulito que le trae el café, vos sabes, cositas así. O sea, demasiada producción. Yo decía, yo estoy largo para lograr eso. Y lo decía. Entonces, yo opté por el formato YouTuber. Que te pones la camarita, pones tu teléfono y empiezas a decir cosas. Dejé de hacer esas cosas, ya como en el 2019. Dije, yo voy a subir un video, digo yo. Estaba aburrido sin hacer nada, estaba con un brother. Me dice, subilo, me dice el man. Vale onda, porque estábamos aburridos. Y subo el video. Me voy a dormir anoche, a la mañana siguiente, mil o cincuenta mil. Un montón de comentarios, de risa. Este más donde salió, clase lo que era. Pero digo yo, esta oportunidad yo no la puedo dejar pasar. Me acuerdo que ese día, en la mañana de la emoción, yo no fui a trabajar. No podía. Yo no me lo podía creer. Yo no me lo podía creer. Yo me sentía un famoso. Es que cincuenta mil bits. O sea, sí, cincuenta mil reproducciones. Entonces, y ahí, vengo yo con el brother y empezamos a armar un sketch. No, no, no un sketch, sino una, bueno, se le dice sketch, una palabra, no sé. Que era el video de cómo bloquear un iPhone. Pero me dice, hacerlo a la única, me dice el man. Porque yo tenía otra idea, vamos a ver, lo hicimos. Me graba como a eso de las siete de la noche, el man. Estábamos en la mera fregadera. Y pienso, vamos a bloquear un iPhone que saca una piedra, que amenazo al iPhone. Y el iPhone se desbloquea. Yo subo el video. Y ahí, mire que te agarró cien likes. Perfecto. Es normal, me sentía feliz igual. Me voy a dormir cuando me despertó a la mañana siguiente, seiscientas mil visitas. ¿Sescientas mil? Sí, no, no, digamos. Lo mire como a las dos de la tarde, el día siguiente. Y a mí me pareció raro que cuando yo voy de camino al trabajo, un maje me chifla. Así, yo voy de camino al trabajo relajado. Y yo siempre los lentes, yo los llevaba así. Porque yo, soldado, ayudante, toda cosa. Un maje me chifla, es lo que voy a decir. Extrañado, y este, ¿qué onda? Este maje quiere pelear conmigo, digo. Yo, o sea, siempre uno pleitizo. Y era por la onda del video. La primera persona que me reconoció, imagínate. Ya, ya, ya. Y ahí, pero ese maje tenés que, lo tenías que ver, ¿qué onda, loco? Mira, si estás viendo esto, te voy a arralar una casa, un carro, si no te da mujer. Una casa de Barbie. Entonces, ya, y yo llegué. Terminé mi jornada y miró el video, el cachimbo de comentar, cachimbo de compartida. Y ahí fue donde empezó. Y empecé, yo pasé tres meses subiendo un video diario. Sin parar. De todo tipo, tamaño y colores. Obviamente, uno le iba subiendo más la intensidad porque mi humor es podrido. Yo siempre le he dicho, mi humor es podrido, mi humor es necio. Ya, ya me empezaban a afunar ahí por los chistes que hacía, lo normal. Ya me empezaban a criticar. Pero, y hay cosas que pasan. Me supe cómo mantener un poco. Ya después de los tres meses ya no sabía qué subir. Entonces, ahí fue donde yo entré a YouTube. Digo yo, digo yo, no tengo qué subir. No sé qué hacer, la verdad. Ya todos los temas ya lo había tocado. Vamos a YouTube. Entonces, cuando yo empecé a subir videos a YouTube, con cero suscriptores prácticamente. No, como con mil suscriptores. Subí el primer video. Casi diez mil suscriptores diarios. Ay, era grande. Para eso entonces, pues. Yo llegué a los cien mil, si no mal recuerdo, en nueve meses. Si no mal recuerdo. Ya después me estanqué, pues, porque me sentí, ah, famoso. No, pero eso fue uno de mis errores más grandes, confiarme. Porque ya ahí, cuando me empecé a ir bien en redes sociales, olvidé mucho de las cosas, muchas de mis metas, muchos de mis sueños. Como que me empezó a valer, ya me entendí. Claro. Eso fue un error. Yo estaría ahí con mis amigos internacionales. Pero, la cagué, como se dice. Sí, pero claro, yo nunca tuve a alguien que me dijera, alguien que me aconsejara, la verdad. Porque, ciertamente, era un chavalito que no sabía el camino, ya me entendí. Por ejemplo, nunca tuve contacto con Abraham. Pero Abraham, al día de hoy, me doy cuenta que, igual que yo, estaba descarriado. Pero, entonces, peor hubiese sido la cosa. Peor hubiese sido la cosa, pero. O sea, alguien que hubiese estado en mis zapatos. No, porque Pablo creció a su tiempo. Para Pablo creció a su tiempo, Abraham creció a su tiempo. Yo siento que yo subí muy rápido, demasiado. Y eso fue lo que me afectó mucho, porque no sabía qué hacer. Y tú tenías un grupo, ¿ah? Caminabas con Dixon, ¿sí? En algún momento. Sí, sí. Con los gemelos Arce. Sí, pero. Por allá, no era seguido. Fue una temporada, nada más. Fue una temporada que sacamos videos, porque los gemelos Arce son unas personas bastante ocupadas. Yo los miro como, yo los miro como Roquitos, la verdad, son magas. Miro que están haciendo, ok. Caquen con su onda, que se ven. Claro, claro. Dixon, ya, bueno, después vamos a hablar del tema de Dixon. Dixon, para esos entonces, pues, estaba más dedicado a redes sociales. Yo no sé qué le pasó a Dixon. Si vos conoces a Dixon de hace bastante, Dixon. No, le andas regalando plata, hermano. Dixon, Dixon pegaba videos de 40 millones, de 38 millones, 50 millones. Yo no sé qué pasó con Dixon, la verdad. Yo no sé qué, sí, no, no. Yo no sé qué pasó con Dixon. Si él mismo se pregunta, porque he hablado con Dixon y me dice el más loco, yo no sé qué pasó, perro. ¿Sabes cómo él me va a hablar? No, 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 no. Una vez me dijo Dixon, y se va a poner malo conmigo, y le dije, Dixon, ¿por qué no retomás esos personajes? Es que si los retomo, lasañas no me van a hacer caso. Pues si no le hacen caso, igual, sin retomarlo, no le hacen caso, man. Es lo que te dije, perro. Es que el más atrás hacía como un personaje todo, como que salía feo, como feíto. Y salía como un botecito de pega. Como un botecito de pega, por ejemplo, el personaje del botecito de pega, que la primera vez que salió fue un sketch mío, que salíamos de Spider-Man, que le huele de pega. O sea, el personaje, pero el protagonista, el más se quedaba así ido. Habíamos metido como la cuarta pared, donde el más miraba al camarógrafo. Oye, ese más nos está grabando. Y yo le decía, ¿cuál? Si nosotros éramos como que éramos héroes reales, ¿ya me entiendes? Y él miraba al camarógrafo, y él decía, ese más nos está grabando. ¿Y yo quién, vos sabes? Pero yo iba a decir que lasañas no le van a acercar. No, ahora sí. Mujerad que camina detrás. El más dijo que tiene cinco jañas preñadas ahí en Masaya. Y después se despierta el más. Entonces, yo no sé. La verdad, Dixon, es para que tuviera más seguidores que yo. Oye, yo estaba en el siguiente micrófono. Más seguidores que yo. Incluso, Dixon tiene un talento increíble. Y yo se le he dicho, Dixon, avancemos el proyecto. Lo que pasa es que Dixon tiene muchos limitantes. Y no hablemos limitantes económicos porque sería tonto, limitantes mentales. Yo, para crecer y volver a seguir creando contenido, yo tuve que dejar muchas cosas atrás. ¿Por qué? Porque cuando en YouTube a mí me empezó a ir mal, cuando vino la época TikTok, YouTube cayó. Y tu Pablito sabe que YouTube cayó. Y YouTube era mi única fuente de ingreso. YouTube me cayó, y cuando a mí me cayó, yo casi lloro. Porque no sabía dónde agarrarme. Porque, a diferencia de otros, muchos tienen marcas. Yo no he trabajado con marcas. A mí no me gusta. Yo he trabajado con pocas. Por ejemplo, estos mayas tenían páginas de Facebook grandes. Yo, de cinco páginas de Facebook que tenía, todas estaban bloqueadas. Toditas. Solo imagínate. Yo no sé. Entonces, digo yo, yo caí como en medio de tristezas porque no sabía qué hacer. Pero yo siempre he tenido mis metas bien claras. Y yo siempre he dicho, lo que me quiero dedicar es a esto. No quiero hacer otra cosa. Porque si yo lo hago, es como faltarme el respeto a mí mismo. No es como de que volver a trabajar. Trabajar a mí no me da miedo, sino fallarme a mí mismo. ¿Me entiendes? No pude. ¿Me entiendes? Decirme, ala, no pude. Lo hice, pero no tuve la talla. Nunca. Y yo me lo planteé en mis palabras, en mi cabeza, en mi mente, no existe la palabra fracaso. Puedo perder hoy, mañana, pasado mañana, me puedo ir mal un día. Pero fracaso, yo no puedo permitirme ningún fracaso. Entonces, una de las cosas que hice para no permitirme el fracaso fue tatuarme el cuello. Esto es real. Porque digo yo, yo me tatúo el cuello, yo no puedo retroceder. ¿Por qué? Porque en ningún lugar me van a dar pegue. En ningún lugar. En los call centers, man. Bueno, yo también dije inglés, pero imagínate, gringa, que me estén llamando en el call center. El problema, yo la enamoro, papi. ¿Qué pasó? Entonces, por eso me tatúo el cuello. Digo, yo no puedo retroceder. ¿Y qué te hiciste ahí? Dando una máscara japonesa. Ah, ya. Como un chamuco. ¿Esa onda en cuánto? ¿De un solo? De un solo. Yo soy loco. Estaba tieso, ¿sí? No, fregué. De un solo. Entonces, imagínate, yo me lo hice cuando YouTube estaba caído. Fue porque algo mental. Muchas personas se pueden derrir lo que estoy diciendo. Para mí es algo simbólico. Es algo simbólico. Porque digo yo, no puedo permitirme retroceder. Y no retrocedí, pues la verdad, peleé bastante tiempo. Porque cuando tus redes sociales caen, tu algoritmo no funciona. No funciona. Subas lo que subas. Aunque subas el video más tuani del mundo, que salga la Kim Kardashian ahí, no, hermano. ¿Sabes qué? No se lo vamos a mostrar a nadie. Así es. Entonces, lo que hice yo fue, ya ni modo, entrar a TikTok. Cuando yo entré a TikTok de nuevo, yo entré con un personaje del maestro. Que salía con un gorrito que no lo he vuelto a sacar. La jodida. Está preso, es más. Moclin. Entregó el personaje del maestro. Y la gente me recibió de nuevo. Reviví, prácticamente. Porque yo pasé un año y medio subiendo videos, pero ni me tomaba en cuenta nadie. ¿Y cómo subsistía en ese tiempo? Subsistía. Yo hacía streams para esos entonces. Yo, mira. Bueno, antes de que YouTube cerrara. No, no cerrara, perdón. YouTube se cayera para mí. Yo estuve en varias plataformas. Yo estuve en YouKnow. No sé si conocés YouKnow. 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 YouKnow a mí me pagaba un salario por streamearles. También NimoTV. Estuve como dos meses en NimoTV. Incluso, al final, una empresa, no sé, que estaba conectada con YouTube Colombia, me habían ofrecido un contrato para streamear. Porque yo era el único streamer del país. Para eso entonces yo era el único streamer. Que tal vez tenía 150 personas. Que 100, que esto. Y claro, los más querían firmar a alguien. Y al final me di cuenta que el contrato era por no sé cuántos miles de dólares. 5 mil dólares. Y a mí me estaban pasando casi 800. ¿Ya me entiendes? Pero yo era feliz con eso. Pero claro, no di la talla. No di la talla, la verdad. Me exigían bastante. Me exigían 150 horas de stream. No sabía qué hacer. No lo di. Al final, yo mismo me eché para atrás. Entonces, subsistí bastante tiempo con eso, la verdad. Y el momento en que... Bueno, ese momento que vos dijiste lo de YouTube. Que sucedió lo de YouTube. Las vistas caen. ¿Hubo un momento en que vos dañaste la placa de YouTube? Sí, hombre. Fue en ese periodo que sucedió eso, ¿no? Me frustré. Me frustré. Me frustré. Me sentí frustrado porque miré a mi alrededor. Todo el mundo creciendo. A nivel estratosférico. Y me sentí como de que, verga, ¿qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo. Incluso yo estaba grabando videos, pero ningún video me daba eso. Pero era parte de adaptarme. Yo para eso, entonces, yo me le corría a TikTok. Me le corría a TikTok. Yo decía, no, TikTok, no, porque tal vez me deje influenciar por creadores de otros países. Yo miraba, ah, que TikTok es basura. TikTok es la mejor plataforma que existe. TikTok es lo mejor ahora. TikTok es la mejor plataforma que existe. Y yo no lo aceptaba. Dije, no, es mi agüita regalada. No sé. Yo no quería aceptar el cambio a TikTok. Pero el día que yo lo acepté, mi vida casi, verá testimonio, mi vida cambió, hombre. Para bien o para mal, pero mi vida cambió. Yo tampoco. Fíjate que yo casi no usaba TikTok. Yo no usaba TikTok. ¿Sabes por qué comencé a hacer TikTok yo? Porque yo abrí mi cuenta de TikTok. Y un día, yo subí como dos videos, así nada más. Y tenía como 10 mil seguidores en TikTok. Pero en ese momento acababa de Musical.ly a TikTok. Sí, era una transición. Acaba de pasar. Entonces, yo lo tenía desinstalado TikTok. Yo recuerdo que yo subí dos videos y lo había desinstalado. Un día, vuelvo a instalar TikTok. Y cuando veo verificado mi TikTok. Ah, digo, yo estoy verificado. Voy a comenzar a hacer videos, pues. Sí, verificado, ¿sí o no? No, la perdí. Te cambiaste el nombre, ¿no? Le cambié el nombre de usuario. Pero yo comencé a hacer TikTok por eso. Porque si yo hacer nada, TikTok me verificó mi cuenta. ¿Y cuál es la ventaja de estar verificado? Creo que venía verificado a Musical.ly. No, no, no está. Es que yo usé TikTok, no te digo. Usé TikTok. Y la cerró. Unos videímetros. Y no la usaba. Creo que todavía tenía la aplicación, pero yo casi ni la abría. Pero un día la abrí. Es difícil la verificación. Sí, la abrí y estaba verificada mi cuenta. ¿Y cuál es la ventaja de estar verificado? Solo como que está verificado. No, no, creo que solo es que como que es tu perfil oficial, prácticamente. Sí, sí, el perfil oficial. Es como que en TikTok hay un montón de cuentas. Porque a Poblito salen media producciones y un montón de seguidores. Por buscar a Yatusate salen como 30 y tienen bastantes seguidores. Entonces es como más, un poco más seguro. Que ya saben que este es el jodido. Este es el cuenta oficial. Pero no influye en que tengas más vistas. Porque conozco mucha gente que tiene millones de seguidores y ni siquiera están verificados. Entonces no influye en nada. Sí. Pero el que invitamos fue el Yatusate, no fue a vos. No, estamos contando. Estamos contando de los inicios de TikTok, ¿me entiendes? De que yo pensaba. Así igual me dio miedo. Pero la gente me dice, si subí TikTok es que uno pensaba que al subir TikTok es la que tenés. ¡Oye, público, calmate, ¿viste? Eso era por el Yatusate. Era para Poblito. Nos vamos a ver en la salida bojo, ¿viste? Fue y vierte. Mira, mira, este, recordame tu nombre o que eso lo es Yatusate. Decime, mi amor. Abdel. 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 Que me diga, mi amor. Abdel. Si no nos sigo el podcast. Hay una, hay una, hay una diferencia entre Abdel y el Yatusate. Sí, pero voy a ese punto. Como empecé a hacer muchos streams. Mucho, 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 mucho stream. Tuve que fusionarme. Tipo Dragon Ball. ¿Por qué? Porque pasaba 8, 9 horas en el stream. Prácticamente tenía que ser yo. Claro. Entonces, no podía como quitarme los lentes y estar tranquilo porque ya tenía la otra energía. Porque hay muchas diferencias. Yo puedo, puedo ser explosivo, puedo ser loco, degenerado, sucio. Pero yo normal no soy así. Soy una persona bastante tranquila. Normalita. Entonces, el Yatusate es un personaje. Sí. Incluso cuando yo inicié como pinta en el personaje. Pinta, muchos pintas me amenazaban de real. Mira, Yatusate, vos te crees el más duro de tu barrio. Yo soy de aquí, oíste, del 380, papi. Y si tú pisas aquí, empieza, va a ir a real, ma. Una vez te rodearon, dijiste, en Ciudad Siniestra, que te querían ganar. Sí, hombre, yo estaba chiva, digo, papá. ¿Y cómo te salvaste, madre? Papá, yo, sí, no, porque me salvé porque uno de los pintas, ya tú sabes, me dicen, si te hacen algo, ya tú sabes, los de Baratán, pero hay que querer el pintamayor, vos sabes, el jefe de jefe. El maestro se quitó la camisa, anda un machetazo aquí, otro aquí. Ok, pero a ver, los maestres te querían ganar. ¿Qué hiciste? ¿Lo llamaste? ¿Le dijiste loco? Acuérdate de mí. No, 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 no. No, el maestro salió de la nada y me defendió, tipo, será el fin del hombre, ¿verdad? Y de repente salió. Es mi brother. ¿Y vos qué andabas haciendo? ¿Vos vivís en Ciudad Sandino? No, yo nunca viví en Ciudad Sandino. ¿Qué andabas haciendo en Ciudad Sandino? Andaba haciendo, no, andaba haciendo un mandado. Normal. Y andaba a pincel. A pie. Lo que pasa es que a mí, yo nunca he sido el típico maestro, yo me creo famoso. Yo me creo, no, yo nunca. Yo ando normal en la calle, porque yo no soy famoso, puedo ser popular acá. Pero ya, eh. Ajá, pero contá, ma, eh. Queremos saber, a ver, queremos saber cómo fue la transición de que te iban a ganar en Ciudad Sandino. Ah, no, y de la nada, de la nada. Parece que un maestro pensó que era pinta de verdad. Y te rodeó, oh, es que onda, ma. Ya sabía que era, ya tú sabes, ma. Ya, no andabas tatuado, sí, todavía. Ni tatuado andaba, hermano. Sí, porque eso fue hace rato, loco. Ni tatuado, ni tatuado. Sí, yo me tatué, mamá, me pasaba una plancha, papi. Ok, entonces, ibas caminando y chonda. Pero yo iba caminando normal, no, 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 no creo que lo que iba a hacer. Creo que andaba trayendo un billetito que me debían. Yo por andar hambriado, yo voy a traer mi billete. Y miro que un maje me chifla y me empiezan a seguir. Pero te chifla como tu personaje. Me chifla, es que no, yo pensé que era fregadera. Pero cuando ya miro que no es fregadera. Cuando le sacaron machete, ojito, ya no es. No, y el maje empezó a rar. Mira, yo soy el más duro de aquí, el más loco. Me dicen Black Baby, me dicen el más. Y mi cara así, Dios mío, este sucio de dónde salió, digo yo. Porque hay maje que son así, loco. Fíjate que a mí me costó comprender, los maje que ganaron en el pasado. Sí, 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 sí. Como que son guerrilleros, los maje. Soy el Black Baby, yo soy el que mando. Esto no es tu territorio. Yo digo, es que en pandilla ando metido yo, digo yo. Pero solo era el maje. Con otros majes, los otros majes le están haciendo la campaña. Habían más majes. Sí, hombre. Y ahí, pero de repente apareció el Pintamayor. El patrón, ¿no? El patrón. ¿Qué pasó? ¿Cuál chaval lo hizo? Ah, te salvó, maje. Me salvó la vida. Te conocí el maje. Te parecí, maje. Te hubieran ganado, fíjate. Ah, no. Te hubieran ganado. Y te hubieran robado. Me iban a robar. ¿Qué andaba? 200 pesos andaba. O sea, por 200 pesos te iban a partir. Sí, hombre. Ni moja. Mira, maje. A ver, yo tengo un brother que te sigue bastante. A ver, eso no sé si fue rebane tuyo. Porque él me dijo, loco, al maje, ya tú sabes, le está yendo bastante bien en streamer. Sí, es que hubo un tiempo que me fue bien, maje. Dice, el maje dice que le acabé de comprar una casa a la mamá. ¿Eso es verdad? Oye, mire, eso no lo pongas, yo no quiero comprar una casa a mi mamá, maje. Ah, pues, maje. El clase está para las de este maje. Oye, ya sabes quién solo. Oye, no, no pongas eso. Y después va sobre la de él. Y después la mamá anda a la noticia de Canal 10. No, ya tú sabes, a mí nunca me ha dado una casa. No, hombre, mira, yo te voy a ir a la olla. Pero también te rebane, maje. No, yo no, yo no veo juego así, maje. Pero el maje me lo digo hasta llorando, es tan serio, el maje. ¿Qué me crees? La liendranica me crees a mí. ¿Me crees la liendran? No, pero en serio. Yo digo, a la grande, como él dice, 400 baras, a veces hasta 400 baras diario agarra al maje. No, morentito, no, mentira. 400 dólares en streamer en ese sitio. No, hombre, ¿qué va a ser, hermano? Entonces era apurado. Sí, era apurado. No, hombre, ¿y estás loco? ¿De dónde, hermano? Yo digo, ah. Si ni casa propia tengo yo, no fregué. No fregué. Si mi mamá baja, ese me llama. Antes de tener que ir a mi mamá, se ando en la mera joya. Ah, pues entonces que se oye este maje. Si no me he comprado ni la mía y lo he comprado a mi mamá. Papi, si yo ando en la 114 todavía, papi. Si me tocó ir a vivir con Abraham. Ah, si me tocó ir a vivir Abraham porque la renta está caro, hermano. Imagínate. ¿Cómo empezaste en el mundo ya entrándote a la batalla? Loco, pues mira, yo entré por la batalla. Mirame, es que mira. Porque mira que Abraham estaba haciendo. Y este saco de billetes que iba a hacer. No, no, no. Yo también. Mira, mira, ok. Vamos a hablar plan batalla. Vamos a concentrarnos. Vamos a tener un segmento hablando de TikTok. El lado oscuro de TikTok batalla. Porque ahora sí, yo he visto todo. Mira, cuando yo conocí a Abraham, Abraham estaba apenas empezando a hacer batalla. Empezando, estaba empezando. Mira, TikTok Live tiene una ventaja grande. Y es el retiro de ingresos diarios. Eso es la mayor ventaja que tiene TikTok Live. Por ejemplo, Facebook te paga una vez al mes. YouTube te paga una vez al mes. Twitch te paga una vez al mes. Todo te paga una vez al mes. Ya sea el 20, desde el 20 al 25 son tus pagos de redes sociales normalmente. Y vos sabés que una vez al mes, más bien te estás muriendo de hambre, hermano. Entonces, una vez, yo voy a ser muy sincero, yo empecé a subir videos a TikTok. Los videos medios me iban pegando, videos tontos, hablando tonterías. Que cien mil, que doscientas mil. Y empecé a agarrar seguidores de nuevo. Incluso, yo siento que fue una señal del más allá. Yo estaba pasando un momento difícil en mi vida. Y había visto unas cosas en redes y yo me sentía mal, la verdad. Yo no sabía qué hacer. Sin ni un centavo. Me había regresado a las casas de mi mamá. Porque yo ya me había independizado. Ni un centavo me había regresado a las casas de mi mamá. Sentí un estrés bastante porque mi papá siempre ha sido una persona... Cuando yo regresé, al principio me recibió bien. Al día siguiente mi papá me empezó a molestar. Fracasaste. Esto, lo otro. Pero eso a mí, mira, me dolía el alma. Me encachimbaba, hermano. Me encachimbaba. Y yo decía, no puedo permitir eso. Y yo me dije, no, no. Tengo una semana. Me decía yo a mí mismo. Era una locura. Una semana, digo, yo tengo. Para crecer de nuevo, digo. Es más, agarré el teléfono. Un video diario. El primer video que subo era un video tonto. Como respondiendo preguntas de Instagram. 100 mil visitas de nuevo en TikTok. Ese mismo día llego a los 10 mil seguidores. Yo subo el video a las 12 del mediodía. Y yo a las 8 ya tenía los 10 mil. Me quedé, a la rampuchica, digo yo. Voy a aprender live, digo yo. Voy a aprender live. Porque yo en ese entonces estaba aprendiendo en Twitch. Yo seguía haciendo Twitch. Me apoyaba. Hay mucha gente que a mí nunca me dio la espalda. Y esa gente yo estoy muy agradecido. Mucha gente que va a pensar que yo tuviera 5, 10, 15 personas. Me apoyaban a 10, 3, 5. ¿En qué apoyo? Monetariamente. Me apoyaban en subs. Me donaban. Y eso era una ayuda para mí. Y yo siempre voy a tener en mente esos nombres. De esos chavalos. Los 5 mages que nunca me dejaron morir. ¿De aquí? No, mages. ¿De fuera? De fuera. Yo nunca lo conozco. Los mages entraban. ¿Qué onda? Tú sabes, boom. Me atonaban ahí. Y ahí tú sabes, boom. No sé qué. Yo también teniendo 15, 12 personas. Imagínate. O sea, yo me puse a empezar un mages que tuvo tantas visitas, tener 12 personas. Sí estaba mal, la verdad. Sí estaba mal, la verdad. Entonces, hey, estaba aprendiendo en Twitch. Voy a aprender en TikTok, digo yo. Entrando en TikTok. Entrando a TikTok, se me unieron como 100 personitas. A la grande me sentó. Eso es bastante. Para tener 10.000 es bastante. 100 personitas. Ah, me estuve hablando que no sé qué. Ni 20 minutos, ni 15 minutos, perdón, había pasado. Y yo, mira que están tirando rosas en ráfaga. Después entran unos animalitos. Y yo, esta rosita. Rosita. No, 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 no. Yo no la entendía. No, yo sé, yo sé. Yo no la entendía porque, o sea, sabía que era TikTok live, pero no la entendía. No sabía qué significaba. Digo yo, un hombre me dice, oye, esas rosas son como los beats, me decían en Twitch. Un beat en Twitch es como un peso. No, perdón, un centavo, perdón, un centavo. Como un centavo. Miro que va, rosita, rosita, va, mamá, mamá. ¿Qué? 2.000, 3.000, 5.000 rosas. Oye, que vos loco, Leo, que te fuiste a un cementerio, Leo. Tírame la mierda, Leo. Después me tiraron unos animalitos, unas ballenas. ¿La ballena es de humo? Una ballenita, que no sé qué. Gente, ya me voy, la verdad. Yo estuve como 20 minutos, ya me voy, gente, gracias. Y dice, vas a prender live, yo no sé qué. Cuando miro, o sea, cuando te sale el saldo, yo me quedé asustado, loco. ¿Cuánto? Porque para mí eso, entonces, 50 dólares en 15 minutos, ¿verdad? Claro, claro, era un montón. 50 dólares en 15 minutos, me quedé. ¿Qué es esto, digo yo? Y llamo a un brother que, oye, perro, te voy a mandar algo a tu PayPal, Leo. Y me los manda ahí nomás. Hermano, no me va a creer. Si no, automáticamente, yo miré, digo yo, sí, la verdad. Mucha gente está criticando esto, pero es lo que toca. Al principio yo lo hice por necesidad y mucha gente lo sabe. ¿Y ahora? Le agarré mucho cariño. ¿Al billete? No, a la comunidad. ¿Qué pasaría si la comunidad dejaría, si TikTok limita las donaciones, seguiría igual? ¿Es que TikTok te limita donaciones? No, no. Me refiero a que si de repente viene TikTok y dice, bueno, hay un problema, etcétera, etcétera, a partir de ahora ya no hay donaciones. El que puede hacer live lo hace, pero sin ni un peso. Hace un mes nos pasó eso. TikTok hubo como, no sé qué, hubo una polémica. Entró más al top, de repente, faltando cinco minutos, le tiraron como medio millón de dólares. Entonces, eso TikTok lo detectó como lavado. No sé en qué fue, y a nosotros nos bloquearon. Nadie podía sacar billete como por cinco días. Nadie. Nadie. Todo el mundo ahuevado llorando, perro. ¿Dónde era Bayardo, Abraham, todito? Es que toda la comunidad. Abraham me imagino que es más. Toda, toda. Es que toda, no, toda. Toda la comunidad, porque no es ninguna mentira. Luego, nuestros ingresos principales son de TikTok. Sí, no es ninguna mentira. Sí, porque ya no hacen video, Abraham ya está retirado. Yo le he dicho, loco, hace video. Yo lo hago casi todos los días. Yo no voy a hacer video. Abraham, sí. Dice el maestro, no, ya no me gusta. Es que Abraham es loco. Abraham está loco. El maestro se cree que es el Cañita. No sé si usted conoce al Cañita. Lo he escuchado. El Cañita es un maestro que inició haciendo streams igual. Inició maile, yo antes ha sido maile, también bromas así. Después me ha hecho TikTok y se volvió los topes. Es más, se puede hacer 50 mil dólares en un día. Sí. O sea, un maestro poderoso. No, pero yo lo que le decía es que tenés un público en Facebook que le gustaban tus videos y lo abandonaste. Correcto. Sí, Abraham es loco. Es que Abraham tiene un pensar extraño. Yo digo que... Yo digo que Abraham no lo turquearon de chiquito. O lo turquearon mucho. O lo mayuraron mucho. Entonces, bueno, ¿en qué parte estábamos, chale? ¿Cuánto es lo más que ha ganado en TikTok? La verdad, no me gustaría decir eso por muchas cosas. Número uno, este clip va a salir a TikTok. Lo primero que van a decir es que yo soy un crecido. En ningún momento, hermano. Gracias a Dios, económicamente estoy bien, estable. No me hace falta nada, gracias a Dios. Estoy feliz por eso. Pero sí te puedo decir cuánto... Un aproximado. No, yo te puedo decir... ¿Cuánto ganarán? ¿Cuánto ganarán? ¿Cuánto ganarán Bayardo? Hablemos tema Bayardo. Hablemos tema Bayardo. Ok, vos puedes ver a Bayardo como un macho verga. Pero Bayardo es un crack en lo que hace. Porque le pueden decir coyote, le pueden decir basura. Él acepta, sí, el yes, yo soy un coyote. Él acepta, pero eso es un arte, loco. Porque, digamos, si sos un coyote, si vos sabes que... Si yo te estoy pidiendo, dame cinco, cinco. Dame cinco, vos no me lo vas a dar. En ningún momento. O sea, ese tipo es una bestia. Un día, mira, cuando... Digamos... Nosotros hacíamos dinero en TikTok. Abraham y yo hicimos dinero en TikTok, pero normal. No eran cantidades que dijéramos, a la verga. Y un día llega Bayardo a grabar con nosotros. Me acuerdo que fue para octubre. Bayardo tranquilo. Y empezamos a hablar de los diamantes, de los regalos, de las batallas, no sé. Y de repente Bayardo saca el teléfono. Porque mi mamá me dice, me hice tanto. Me dice, con más, porque me hizo una cantidad. Una cantidad que cualquier persona se va para atrás. Me lo saca. Cuando el mamá me mostró, perro, que ese tipo se hizo doce mil dólares en retiro. A la pucha. Yo me quedé así, ¿verdad? Y estaba con los lentes puestos. ¿Qué es esa exorbitación? Yo, perro, yo nunca en mi vida había visto eso, perro. Incluso, yo le dije, y no iba a hablar, hay más potentes en redes sociales que no generan eso. Y yo me quedé. Mira, me dice el mamá. A vos te falta algo, me dice. Vos lo tenés que desear, anhelar. Esta cifra, me dice el mamá. La tenés que ver. Desearle en la mañana, a la noche, así me digo el mamá. Y le agarró a Aras, ma. Y le agarró a Aras y empecé, ma. O sea, nunca lo igualé, pero sí me acerqué. Igual. Igual a Aras, fue como inspiración. Puede sonar tonto o estúpido. Ah, te inspiraste de TikTok. Pero es lo que hacemos. Trabajamos en redes. Somos un show. Somos una babosada, pues. Es como que llegue, no sé, un maje que se dedica a esto. Yo hago tanto con mi empresa. A la puta, yo quiero ser como vos. Yo quiero que mi empresa sea así. ¿Qué haces vos? Pero claro, somos un humor distinto. Bayardo tiene un apoyo incomparable. Tiene un carisma. Tiene carisma para hacer. O sea, vos tenés que ganarte a la gente. Porque hay gente que piensa. Wow, dice, estos majes están haciendo plata en TikTok. Voy a hacerlo yo también. Pero si no es así. Mira, mira, hay dos cosas. Si sos mujer y empecé en TikTok, la haces. La haces. Sí, yo he visto a varias chavalas. No seas famosa. Desde el primer día. Si sos bonita, empezás a hacer. Va a llegar tu roquito loco porque sí llega. Tú enamorado ahí. Y te va a detonar. Eso es normal. Por ejemplo, ahora TikTok puede ser como un pegue. Digamos, vos sos una jaña que no te conocen ni en tu casa. Sos bonita, sos atractiva. Y ni subís un videito medio haciéndole así. Te activan los live. Vos prendes live. Pris, yo tengo amigas que tienen 12 personas conectadas. Y pueden ganar más de lo que nosotros, de todos los que estamos aquí, Pris. Claro. Incluso, yo no te voy a decir nombre. Yo tengo una amiga que se le conectan 12, 13 personas. De 16 mil dólares un mes hizo. ¿Cómo? Yo no sé. ¿Cómo? Yo no sé. En batalla. En batallita. Y no hacen reto. No, y he visto chavalas también. Igual, bonitas. Solamente están hablando. Y bing, bing, bing. Le están va a tirar, vos sabés. Yo pienso que las mujeres tienen más facilidad de forzarse menos en TikTok. Mientras que nosotros, sí, la verdad. O sea, tenemos que entretener. Tenemos que armar la reglazón. Normalmente en TikTok son los piques. Cuando te picas con alguien. Porque es como una competencia. Vos vas perdiendo y vas perdiendo reto. Te están haciendo paste. Obviamente la gente en ningún momento está obligada a apoyar. Claro. Y yo siempre le digo, ¿y si quieren? Si quieren apoyarme, gracias. Y, oye, yo quiero ver que Bayardo haga esto. Y le boom, me tiran a mí. ¿Quién es la persona que hace los retos más difíciles aquí en Nicaragua? El chilero. No hay que conocer a chilero. No, no. Un maje más chilero. El maje, un maje ya del rama. Cuando yo conocí ese maje perro fue por un reto de que el maje quebró una silla de plástico. Pierde el reto como mil puntos. Perde que una silla de plástico. Le prende fuego y se pelea el pecho. Y como 20 gotas de plástico. Y el maje normal. Dale, vamos a la otra. Una vez el maje agarró gas. Y ustedes me van a decir que es mentira. Pero puta que lo pudiera mostrar. Agarró gas, se echó gas así con agua. Se prendió fuego por tres segundos. Y se vuelve a echar agua. Como si nada. El maje pelón. Como si nada, perro. Que es loco. El hombre en llama. Yo no sé. Yo la verdad. Ese tipo de reto yo no lo haría. Yo hago retos pesaditos. Pero no a ese nivel. No, yo he visto gente que. O sea, yo no haría eso. Más agarran agua del inodoro. Nosotros. Y se la beben, loco. ¿No agarran agua del inodoro? Un par de veces. Pero no te da asco, loco. Por más limpio que ese del inodoro. El que estoy sano. No te da ninguna reacción secundaria o algo. Papi. Comíamos tierra de chiquito, papi. No, pero el inodoro. El inodoro. No, claro. Tiene que ser tu inodoro personal, hermano. Tampoco caer el inodoro del mayor. Sí, hombre. O sea, al final has probado la de Bayardo. Perdón, la de. No, la de. La de. La de Braham. ¿O tiene inodoro diferente? No, no. Cada quien tiene su año personal, hermano. Sí, yo me ni idea. Ahora tiene cirrose. Loco, pero es heavy eso. Es heavy, hermano. ¿Cuál es el reto más heavy que has hecho? Que has dicho, loco. En eso sí la partí y me pasé. Déjame pensar. Déjame pensar el reto. Porque hay gente que hasta come crementos, loco. Ah, no, eso sí, yo nunca hemos llegado a ese límite. Bueno, te has cortado una ceja. No, no, nunca. Mira, yo te voy a decir algo. Mira, aquí hay un gremio extraño. Aparte de nosotros los creadores, hay los tines y los maes, los tiradores que se le dicen. Pero hay unos maes, loco, que, como yo le dije a Abraham una vez, no te andes arrancando la ceja. Por punto, si lo perdés en una batalla, la perdiste. Pero por dinero no te andes arrancando. ¿Por qué? Porque te miran mal. Si de por sí, por hacer batallas, te miran mal, te miran como basura, ahora que un mae te diga, te voy a mandar un león y te arrancas. O sea, sos su bufón, sos su payaso. ¿Cómo le digo? O sea, sabe que con billete hasta te puede pisar, así le dije. Y el mae no me agarraba, el mae, pucha. A mí, perro, yo puedo estar sin ni un peso en la bolsa, con hambre. Man, pues, quítate la ceja por un león. Lo primero que le voy a decir, no sé si me van a censurar, quítasela a tu madre. ¿Sí le voy a decir? Sí se lo voy a decir. ¿Cuánto equivale un león? Ya en tu bolsa, en tu cuenta. Ah, 150 dólares. TikTok te quita el 50%. Ahora todas las redes sociales están quitando el 50%. ¿Cuál puta TikTok? Antes Facebook te quitaba, era 70-30. Ahora TikTok, ahora Facebook es 5-5, 50-50. Son degenerados. Porque TikTok siempre ha sido 50-50, ¿no? 50-50. Ahora imagínate, esos maes que hacen mil dólares al día, dos mil dólares, ¿viste? Imagínate, perdés mil dólares. Póndelo un ejemplo. Claro, claro, claro. Sí. Loco, es interesante ver cómo la tecnología ha venido a cambiar vidas. Porque a ver, la vida de ustedes cambió, loco. Sí, a mucho, a mucho. Yo no sé si a vos te has puesto a pensar, en lo personal, yo no voy a traer a TikTok, ¿verdad? Y no genero quizás la cantidad que ustedes generan. Sí genera, rebanica. Pero gracias a Dios, loco, he visto el cambio en mi vida. Y a veces yo me pongo a pensar, no sé si a vos te ha pasado, decir, Pucha, loco, cuando andaba soldando, ahí andaba con el soldador de ayudante. Vos sabes que cuando sos ayudante, loco, te tratan de lo peor. Sí, sí, claro. Yo tuve pegue igual en el que era ayudante. Anduve ayudante de pintura, loco, anduve mantenimiento. Y la gente te mira por debajo del hombro. Y ahora digo, loco, o sea, yo sé que tampoco soy pelas, ¿verdad? Claro. Pero uno dice, te ves en retrospectiva y decís, loco, una vez a mí me bajaron, loco, por cinco reales de un bu, y ahora está yorema, ¿eh? Porque no, vale a dos cincuenta y solo andaba a dos pesos. Esa historia media de Nicaragua la conoce, pero es que nunca la voy a superar. Y hoy por hoy, gracias al señor, loco, eso hasta el día de hoy no va a volver a pasar. Y no, mira, pero, y no va a volver a pasar porque estamos declarados, estamos bendecidos. Sí, sí. Esto es una medición. Y aparte de eso también, algo que dijo Pablo es interesante. Dijo Pablo, cualquiera puede decir, ay, voy a hacer batalla. Olvídate. Olvídate, incluso para hacer comedia, para crear contenido, para todo tenés que tener, loco, esa bendición de Dios que es como un don. Para el don, el carisma, el carisma. No es cualquiera, loco. Yo, por ejemplo, loco, yo estoy mil veces agradecido por cualquier persona que esté en un live, que me tiro, ¿no? Cualquier persona que me dé un like o algo, yo estoy muy agradecido. Ya suma, loco. Ya, no, yo estoy muy agradecido. Y no estoy hablando en tema monetario. Claro. ¿Por qué? Porque me llena de satisfacción saber, loco, que, como a cualquiera que podemos hacer comedia, que le podemos agradar a alguien, le podemos alegrar el día a alguien. Claro. Así es. Me alegra muchísimo. Y yo, todos los días que yo estoy en live, yo les agradezco. Aunque yo no soy muy expresivo, pero ellos saben. Yo se los hago saber. Mira, yo siempre he dicho de que todos los que trabajamos en redes sociales y todo esto, nos debemos al público. Claro. Hay personas que cuando se crecen dicen, yo no le debo nada al público. Sí. Claro que le debes a Dios y al público. Claro que le debemos mucho. Porque, mira, pero eso pasa cuando, fue como lo que pasó de estos comediantes de, de, no sé si son de Perú. Sí, sí, sí. Nomás de, hablando huevadas. Sí, que, que no le debían nada. La verdad, le debes mucho porque gracias a, gracias a tu público te estás hartando. Ese show no se llena solo, pero está bien, hay mucha gente que... No, y vamos a que esa gente que llegaba al show pagaba una entrada. No es como que solo les aparecían en redes sociales y solo los consumían en las redes. No, hay gente que pagaba. Y no es barato. Y no es barato. No es barato. Mira, cambiando rotundamente el tema, es como una tortilla, la vamos a hacer así. ¿Qué pensás de la velada boxística? Pues la verdad, mira... Te sorprendió algo. Oíme, para empezar, hay que felicitar. Se rompió un récord en viewers. 150 mil personas simultáneos, nadie lo había hecho. Pero, pero ni en mis universos, papi. Bueno, creo que sí. ¿Cuánto vi en mis universos? Sí, en mis universos, sí. ¿Cuánto vi en mis universos? No, no, en mis Nicaraguas creo que era. Mis universos, cuando lo estaban viendo en Nicaragua. No, mis universos sí, pero en mis Nicaraguas no. No, pero, o sea... No, en Nicaragua lo consume bastante. Ajá. Estaban en 93 mil, si no me equivoco. Porque uno está viendo en YouTube, está en 93 mil. 150 mil es una cifra gigante. Es bastante. Una cifra gigante y se tiene que felicitar a los brothers, la verdad. Porque en Nicaragua ese tipo de eventos no se han visto. Se miró mal el evento, muchas personas lo criticaron. Pero igual todo el mundo lo estábamos viendo. Todos lo estábamos viendo. Todos lo estábamos viendo. Fue un tema bastante atractivo, la verdad. Fue controversial. Fue controversial, sí. Pero, mira, al final y al cabo, todo el mundo, casi la mayoría de gente... Todo el mundo lo estábamos viendo. Estaba pendiente, estaba viéndolo. Todo el mundo lo estábamos viendo. No, y es algo que, pues, si lo están haciendo los demás países, ¿por qué no hacerlo aquí? Sí, claro. Porque, por ejemplo, se hace en España, se hace en Colombia. En Colombia, Huesco lo está haciendo ahorita, que estoy viendo que el J.H. J.H. va a pelear. Y ya, no sé por cuántos años lleva Colombia haciendo eso. Son tres años seguidos haciendo esa velada. Y es muy interesante. Imagínate, por ejemplo, Stream Fighter, normalmente creo que la transmisión anterior tuvo, no sé, 300 mil viewers. Sí. 300 mil y, puta, Nicaragua, un país tan pequeño. Porque en Colombia hay influencers debajo de las piedras. Sí. Influencers debajo de las piedras. Nicaragua, un país tan pequeño. Se pudo casi igualar por la mitad en viewers. Sí, sí. Y eso que nos estamos contando, la gente que lo miró por televisión. La que miró en televisión, o a veces en un celular había cinco personas viendo un televisor. Al menos, por ejemplo, yo estaba en un lugar, yo fui a comer. Más de un millón de personas. Y lo pusieron. Más de un millón de personas. Lo pusieron. Había un simultáneo porque sí había. Y había un montón de gente viendo en televisión. Es que es un buen entretenimiento. Sí. Yo lo veo como un entretenimiento. Al final la gente va a ver algo que rara vez se lo vas a ver y que tienes la duda, o sea, de ver ese evento, de ver a tu creador. Yo pienso que siempre y cuando, loco, no ofendas a nadie. No lastimar la integridad de la persona es entretenimiento. Igual que eso es con consentimiento. Por ejemplo, había muchos comentarios con el muchacho, perdón. Que hace tortillita a la jovela. No sé, o sea, muchas personas. Yo sé que este muchacho tiene su onda. O sea, en cierto modo, pues, no es la persona más inteligente. No es la persona más culta. No es la persona más pulcra. Pero mucha gente, luego, ¿cómo le falta respeto más? Pero que se muera, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero digo yo, ¿por qué? O sea, cierto, en cierto modo hace el ridículo. Y él lo sabe. Pero no está a su control. A veces siento yo que la gente que se rodea lo hace. Porque yo tuve la oportunidad de conversar con él. Es un muchacho tranquilo. No es un mal loco que te va a decir una huevada, una estupidez. Es tranquilo. Pero es que sabes que, ya tú sabes, que aquí la gente, a ver, a ver, por ejemplo, yo, te voy a ser sincero, aquí sin hipocresía. Yo creí que vos eras así siendo, Abdel, tu nombre. Así siendo, ah, porque todo el mundo te tiene como vulgar, maja, te tiene como irrespetuoso. Sí, pero... ¿Me entiendes? Hay que decir lo que es, ¿verdad? Entonces, igual, al escuchar a toda la gente, y uno se va trayendo esa concepción, se va teniendo esa concepción. Ya va platicando con vos, ya fuera de cámaras, platicando. Yo ya, hoy, a mí se me va la idea de que ya tú sabes, de cada 10 palabras, 11 son malas palabras. ¿Sí me entiendes? Porque la gente se hace una noción de que eso es un personaje. Sí. Igual pasa con este muchacho, con Juan Pablo. Hay gente que cree que él es así. Sí, y yo la vez pasada lo vi en el podcast de este brother de Coffee Time, y yo lo miré muy centrado. Un maje muy centrado hablando de que su familia era cristiana, que por eso su nombre era bíblico. Y entonces, ¿qué pasa? La gente se da vuelta con eso. Sí, claro. ¿Va? Igual pasa con este muchacho de Joel. Una vez medio vino, pues, pero nunca tuve la oportunidad de interactuar con él. Pero, al final, siempre hay un lado humano. Claro. El problema de nosotros, los seres humanos, y más los nicaragüenses, que son muy bien extremistas. J.R. lo dijo. Pero, una vez, un maje me escribió y me puso, ojalá y te muras con el COVID. Hermano, la Biblia dice, lo que no es, no sé si es el dicho de la Biblia, no recuerdo, que lo que no es, sea para vos, menos para tu hermano. O sea, ¿cómo vas a venir a decirle a alguien, brother, por lo más que una persona te caiga mal no le va a decir, loco, ojalá es que te muras por el COVID. Sí, la verdad que sí. No, y la gente es tan loca que le puede caer mal a alguien y lo siguen viendo y lo siguen consumiendo. Sí, ese es el punto. Mira, loco, va a haber una segunda velada. Sí, bueno. Terrifá. Casualmente, ayer firmamos mi contrato millonario. Casualmente, ayer hablé con los organizadores. Ya me dijeron fechas, no lo podemos decir todavía. No, no, no. Ok, perfecto. Oficialmente, ya tú sabes, va a la segunda velada boxística, pues, entonces. ¿Con quién será? ¿Con quién será? Es una sorpresa. ¿No lo puedes decir? ¿O nos va a dar pista con quién vas a volar guantes? No, es una sorpresa, pero yo quiero pelear contra la Big Big. Quiero retar a la Big Big en el motel a pasadita. ¡Oh, eso, cabrón! Bueno, te vas a hacer la Big Big así, ve. ¡Pum! No, no, no. Bueno, a quién, cuando vos comienzas a hacer contenido, creo que ahora nos regresamos. ¿Vos consumías así youtubers internacionales como... ¿En quién te inspiraste? ¿En quién yo me inspiré? Mira, yo tengo mucha influencia de los youtubers españoles de esa época. No sé si lo... No sé. Voy a sonar chavalito. No sé. Willyrex. Vegetta 767. Vegetta. Vieron los llamados Vegetta, ¿verdad? Sí. Y siguen siendo grandes. Yo soy de esa época, de esos youtubers. Yo quería ser como ellos. Pero no es lo mismo estando en Nicaragua, estando en otro así. Y eso lo he visto mucho, lo he visto mucho. Yo tuve que adaptarme, yo tuve que adaptar el contenido porque yo no sabía cómo era. Pero le encontré el rollo a TikTok. Me costó, pero... Porque yo no quería agarrar consejos. Los otros me decían, vas a hacer esto y esto y esto y te va a pegar el video. Y así es. ¿Me entienden? Porque ahora como está el formato rápido, por ejemplo, es raro que alguien se pare de ver videos largos porque todos vivimos una vida ocupada, rápida. Por ejemplo, te puedo decir, los clips de este podcast van a ser más virales que el podcast completo. Así de sencillo, que el podcast completo. Pero claro, la persona que esté interesada en ver el podcast completo lo puede ir a ver a YouTube. Sencillo. Mira, hay público para todo, sí, ya tú sabes. Porque fíjate que mira, yo por ejemplo soy de los formatos cortos. Mi reel, lo máximo 1.30, 1 minuto 30. Y a veces 2 minutos tal vez para TikTok. Pero por ejemplo, hablo con la Betsy y me dice, los videos de la Betsy latan 4, 5. Dice que hay algunos que hasta de 8, los de la María. Y me dice, y la gente me sigue diciendo, esto hubo súper pero muy poquito. No creo que es arcaso. No, 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 loco. No, es que hace videos más largos. Es que dependiendo, te voy a decir algo. Generalmente los videos cortos, por ejemplo, voy a acostumbrar a tu público, por ejemplo. Es correcto, es que ella acostumbró a su público. Por ejemplo, cuando yo hacía el precio de la historia duraba 15 minutos y la gente lo miraba todo. Y la gente a veces cuando subía videos cortos, ya terminó, te dicen. Porque voy a tener tu público. Pero por ejemplo, si vos sos TikTok y le haces videos de 1.30 segundos, ya sabes que el video que estás viendo es corto. Y ya sabes que el formato de Facebook también es un poco más largo. Es que adapta a tu público. Fíjate que, al menos yo, por ejemplo, he subido videos de queriendo pegar. Oye, le voy a presentar a mi abuelo bailando. Tal vez un roco que se cayó, por ejemplo. Pega poco. La gente está acostumbrada a que yo haga videos más actuados, más disfrazados. ¿Me entiendes? Al final, de cierto modo, acostumbrar o malacostumbrar a tu público. O vos le regalaste un switch, ¿verdad? A un sobrinito tuyo. A mi hijo, ¿eh? A tu hijo. Yo quiero un papá así. ¿Por qué mi papá no es así? Vivo, mamá. Te la cago. Sí, loco. Es que el niño me dijo, él siempre. Papá, quiero un... Y ahora, hermano, ahora agarro bar. Ahora quiere irse la play. ¡Hala, que lo escucha! Nada quiere. Tengo una pregunta, loco. One question. One question. One question. Mira, vos que vivís con Abraham, Abraham, ¿qué ha sido algún pase que vos le has visto al mar? Abraham me la debe, yo lo voy a quemar aquí. Excelente. Mira, Abraham un día. Abraham me la debe. Me vale onda. Primero, ¿cómo surgió irte a vivir con Abraham? ¿Cómo te lo hiciste con Abraham? Ok, pero no te desvíes de lo que... Vamos a volver al primer punto. Cuando yo estuve mal, yo quería salir de la casa de mi mamá. Yo quería salir porque volví, pero yo quería salir. No me sentía bien. Y además, mi mamá es una persona, loco, que trabaja sus ocho horas, llega cansada y escuchar a su hijo diciéndole, tres, cuatro vulgaridades en una pantalla, creo que no sería lo más óptimo a la paz mental de mi mamá. Entonces, yo estaba desesperado, pero no tenía el poder económico. La verdad, estaba bastante limitada. Entonces, una amiga que teníamos en común, también Abraham estaba pasando un mal momento, nos juntó. ¿Qué onda? Mira, este maje, que no sé qué, que no sé cuánto conocí a Abraham. Normal. Abraham cagado porque... Yo rebanaba a Abraham porque Abraham ha sobreactuado en los videos. Le decía el maje en los videos. Y yo le decía, este hueco chica, ¿qué tiene? ¿Pajo el día? No sé. Es que así le hace. Sí, entonces el maje chiva. Pero al final me llevé bien con este maje. Nos vio matando, pero me llevo bien, en cierta forma. Bueno, Abraham tiene unos defectos. Mira, aquí no lo voy a decir, pero... O me hagas otra, aquí te quemo. Pero, ok, vamos a lo que vamos. Un día el maje me dice, va a venir una jaña, me dice el maje. Va a venir una jaña, me dice el maje. Necesito que te vayas, me dice el maje. Pero yo no me voy. Yo no me voy, yo no me fui. Yo me quedo en mi cuarto encerrado y yo escucho una voz, maje. La voz exactamente era Big Big. Y no, 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 calma. O sea, yo no puedo decir que el que lo mire, pero la voz era exactamente la misma. Y después solo se escuchaba el Ricky, 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 Ricky. Porque solo escuchaba el Ricky, 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 como tres minutitos y después escuchó que fue. Yo no, mira, yo no estoy diciendo nada, pero la voz era idéntica. Dice, ajá, niña. Me ha entendido. Mirá, y este maje, ustedes restan a media y te dicen, andate, loco. No, y el maje me corre, me dice, andate, me dice. Pero ahora. Quiero privacidades, el maje. Y ahí, pero qué onda. Y vos no lo corres a él. No, yo no, la verdad, yo. Él se corre solo. Él se corre solo. Mirá, ya tú sabes, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana se acaban las redes sociales? ¿Qué haría Abdel a partir de ese momento? Mira, este, para empezar, primer punto, redes sociales, muy difícil que termine. No, pero supongamos. 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 Pues mira, en mi casa tengo como tres motos. Este, me compro un machete y ando robando en la noche. Solución para todo, hermano, menos para la muerte. El problema es que ya te conocen, loco. No, ya te, me imagino que tenés tu ahorro, tenés otra mentalidad. Mira, yo te voy a ser muy sincero, yo no sirvo para ahorrar. Lo que hago yo, compro moto. Compro moto, carro, o compro algo de valor. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema y es grave. Mientras más plata yo mire en una cuenta, yo no quiero hacer nada. Entonces, yo compro, digamos, miro tal moto. La compro, pum. Yo sé que ahí tengo tanto. ¿Me entiendes? Yo sé que aquí tengo tanto. Es como invertir. O un reloj, yo sé que este reloj vale tanto. Pum. Ahí tengo tanto. ¿Ya me entiendes? A lo que voy yo. Porque tenerlo en una cuenta. Ponele que aquí a uno que un año entero trabajo, ahorre unos 10 mil, 20 mil dólares. El próximo año no trabajo. El próximo año no trabajo, entonces. O sea, yo voy, entonces no, no se pierde. Pero Pablito tiene como 50 mil y sigue trabajando. 50 mil pesos. Y sigue trabajando. Sí, sí, 50 mil pesos lo que dice a los dólares. Y sigue trabajando duro, loco, con las marcas. Millonario. No, no, millonario. Dueño del podcast, un poquito más y compra el teatro. No, estamos pensando en comprar el teatro. No, la Plaza Natura la vamos a comprar. Una Natura tal vez te puede comprar el teatro de tomate. Mira, hemos visto también que estás armando un carro. ¿Qué onda con ese carro? O es jodedera, es verdad. Vamos a hablar de carro. Esa onda, yo he escuchado igual. Mira, el vehículo que yo compré es un RX-7 FB. No sé si usted ha visto Rápido y Furioso. El carro que anda Han, yo tengo al papa del carro de Han. O sea, la primera generación tengo yo. Un clásico. Y en el país hay poco. Había un rumor de que habían cuatro, dos se desbarataron. Hay uno amarillo. Un rojito creo y el negro que tengo yo. Los otros son porras a la parada que tengo yo. Porque el carro, el carro a mí me costó 500 dólares. Basura. El carro no tenía motor, ¿ok? No, yo mira. O no sé si yo ya lo vi muy tarde. No, no, ya estaba desarmado. El carro estaba armado. Pero cuando yo lo compré estaba armado. Sin motor. Solo el motor no tenía. O sea, el motor, monta con el motor y ya está. Pero empezamos la restauración completa. Con parte del taller FM Tuning, que es un taller que nosotros tenemos. Que nos dedicamos a restauración de carro, moto. Todo lo que busquera. Pero restauración, modificaciones, no. Entonces empezamos a trabajar. Se restauró por completo. Se desnudó el carro. Ya había sido trabajado, mal trabajado. Mi brother, Minor Cuadra, no sirve para trabajar. Entonces estaba mal, mal trabajado. Por cuestiones de la lluvia, no hemos avanzado más. Pero su carrocería está nítida. Como nueva. Como nueva. A cómo llegó la pintura con los golpes. Le quitamos los golpes. Le hicimos los faldones. La colita de pato. Quedó precioso. Lo único que en la mecánica no se ha avanzado. Porque donde vivo yo estaba yo viendo bastante. Y el aguasal va como para el garaje. Y lleno de lodo todo. Entonces no se puede avanzar ahorita. Entonces ahí va. Digamos, es un carro clásico que sé que en un futuro. De los 500 dólares que yo gasté. Más de lo invertido. Yo le puedo sacar tres veces lo que vale. Ya le has invertido bastante. Sí, le he invertido bastante, la verdad. Por eso ando con amor. Por eso yo quiero que Pablito Castillo me invita a almorzar el día de hoy. Hermano, lanzate esa botella de agua. No, aquí estamos punta de agua. O sea, sí, yo la verdad tengo la proyección dentro de dos meses más. Por la lluvia más que todo. Si no, si estuviera el solito rico, ya lo hubiésemos sacado. Pero todavía no. ¿Alguna vez has pensado en cambiar tu manera de hacer humor? He evolucionado mucho. Antes mi humor era más jodido que el de ahora. Me adapto. Dejé de hacer el personaje de Pinta, la verdad. Porque ya no me miro, o si me miro Pinta, si me decís de puñaleo. No, no te miro Pinta. Entonces crecí, mira, crecí. Me cambió la voz. Ahora tengo que hablar así, me sale ronca. Antes era como, no, 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 todo agudita. Ya no me sale. Entonces ahora trato de meter más cosas, trato de meter, o sea, no quiero perder la esencia nicaragüense, pero también me estoy, estoy entrando a todo, déjame entender. En cierto modo se ha cambiado mucho la manera del humor que tengo. Porque antes era cosas Pinta, de que la maestra tal onda, bailaba que no sé qué, de que te voy a enseñar como, antes era el maestro de la seducción. O sea, el típico Pinta, porque yo tengo un primo que además era loco, el más, él decía que andaba con todo el mundo y todo lo que yo digo es lo que él me decía. Yo a la madre la acababa viendo, vos sabes, la mirada es de largo, yo le hice el chiflío y el chiflío era de él. Y el madre no te dice nada ahora. No, el madre es brother, tranquilo. Un día el madre, yo voy con él y estaba unas años, le hacían, ¿qué pasó, amor? Le decían, ¿qué pasó, amor? Y ahí, me andaba en llamarada, le decía el madre, igualito, igualito. Y ahí lo saqué yo. Y ahí lo sacaste. Ahí lo saqué yo. Pero era cuento, el madre no agarraba con nadie. No agarraba, no agarraba, no agarraba, no agarraba, por la momia. ¿Qué proyectos tenés, más? Proyectos. ¿Qué proyectos tenés, aparte de la batalla, del carro, del contenido, del carro? La verdad, loco, la verdad, me encanta lo que hago, me encanta las redes sociales, quiero crecer. Estoy ansioso por crecer, pero a nivel estratosférico. A nivel estratosférico. Estoy concentrando mi energía, mi mente para eso. No te quiero decir, ah, yo quiero tener esto. Pero siempre en TikTok, ¿querés crecer en TikTok? En todo, en todo. En todo, todo lo que sea posible crecer. ¿Te le monetizas a tus redes? Sí, pero no, a YouTube no subo nada. ¿Ya no te estás generando? Facebook, sí. Me he aceptado. Facebook, no se me monetizan los videos, pero bueno. Todos los amarillitos. Ya. Pero no es tan mal la visita en Facebook que 300 mil, que en uno, en otros agarran menos. No es tan mal, pues. Lamentablemente TikTok es complicado de monetizar, pero tampoco paga tan bien. Claro. Sí, no paga. Lo único que ustedes les ayudan a hacer una batalla. Sí. Gente, miren, si me miran en batalla hoy, por favor, 100 dólares. ¿Cuál sería el consejo que le deja a alguien? Siempre preguntamos esto. Un consejo. ¿De qué forma? ¿Qué consejos? ¿De la vida? ¿Qué consejo sea para los chavalos que están queriendo realizar un sueño? Sea cual sea. Sea cual sea. Mira, lo primero, que no le pase mi error. Pensar que yo no puedo. O dudar de mi capacidad. Todos somos capaces de lograr cualquier cosa que nosotros nos pongamos en mente. Y ese fue mi mayor problema cuando yo bajé, cuando yo caí en YouTube. Yo me dije, yo no puedo. Yo me dije, ya no soy nadie. Y es lo más estúpido que puedo haber dicho en mi vida. Porque, claro, a pesar de que yo no tenga a nadie en redes sociales, o sea, que esté caído, que no me mire nadie. Yo me llamo Abdel. Yo soy quien soy. Tengo los huevos y la experiencia. Entonces, y yo tengo el pensar de que si lo puedes hacer una vez, lo puedes hacer mil veces. Entonces, yo me dije a mí mismo, no puedo dudar de mi capacidad. Y si no me sale hoy, me sale mañana. Y si no me sale mañana, pasado mañana. Constancia, perseverancia y confianza en vos mismo. Es la clave del éxito para cualquier proyecto y cualquier cosa. Para mí, personalmente, claro. Si sos una persona tan religiosa, pues me adiós, confía en Papá Chu y las tres reglas principales de las que te estoy diciendo. Excelente, loco. Gracias por ese consejo. ¡Un aplauso! No, hombre, gracias, pues, por haber venido. Desde ese tiempo teníamos la idea de invitarte. Pero fue más rápido. ¡Bam, bam, bam, bam! No, o sea, lo habíamos invitado. ¿No te acordás que hablamos? Antes de que hiciéramos el podcast. No le agarres vara, no te voy a invitar a ese man. No, mentira, loco, como no. Igual tenemos una lista ahí de gente que siempre vamos... Lo que pasa es que las personalidades de acá son más... O sea, al final vos sabés que tenemos varias gente y pues no a todos los vamos a traer el mismo día. O sea, a ver se va hablando. Bueno, hermano, gracias por haber venido. Creo que estamos listos, ¿verdad? Gracias por haber venido, loco. Oye, ya habías escuchado esta onda que te dijeran cómo te veo en vez de decirte cómo estás en Nicaragua, ¿no? Claro, como me decía, tú sabes cómo te veo. Sabroso. Sí. Sabroso, rico, delicioso, empoderado, bello. Bárbaro. Excelente. Gracias, gracias por haber venido. Recuerden suscribirse, comentar este podcast. Comenten, ya tú sabes, mi amor. Ya tú sabes, mi amor. Y si no le hicimos una pregunta que tal vez ustedes quisieran escuchar, déjenla ahí en los comentarios que sabemos si hacemos una segunda parte con las preguntas de los seguidores. Mira con los otros gemelos, tres veces. No me han vuelto a invitar porque yo le debo 500 pesos a León. Y no se los voy a pagar. Y hay mandalú León. Y no se los voy a pagar. No, 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 no. Gracias a nuestros patrocinadores, RapiVoz, Body Philosophy y Teatro El Gato que siempre nos dé el espacio aquí para grabar y que grabemos en estas perfectas condiciones con aire acondicionado, butaca, con público que está ahí. No sé, el público no gritó hoy. ¡Público! Este es el público. Todo el público, 100 dólares en TikTok, por favor. Gracias, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Beso de tres que siempre hacemos al final. Que ese es el momento. ¡Grigo me encanta! ¡Grigo me encanta!